¡Los habitantes de Capitán Nájera y la 17 enardecidos se cansaron, se agotaron de tanta delincuencia Y en las imágenes estamos viendo que ayer accionaron ante un hecho violento más que se desarrolló a las 5 de la tarde aproximadamente el día de ayer ¿Qué pasó? Nos encontramos exactamente afuera de un establecimiento donde trabajaba un vendedor quien a la hora que les mencioné vino un delincuente a intentar robarle Empezó un forcejeo, lamentablemente el vendedor perdió la vida Y ese fue el momento en el que los habitantes de este sector, Capitán Nájera y la 17 tomaron valor, se armaron de valor, de valentía Y enfrentaron al delincuente quienes golpearon, ustedes están viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer Luego de aquello, de ese linchamiento, se lo entregaron a la policía y las fuerzas armadas Los habitantes en este sector, como les dije, cansados de lo que ocurre a diario, de lo que está pasando Tantos hechos violentos, robos que siempre se registran Escuchemos por favor el testimonio de algunas personas que estuvieron el día de ayer a las 5 de la tarde Mi señor, ¿cómo le va? Mencionaba que la ciudadanía se cansó, ya está totalmente agotada Y por eso, pues de alguna forma hicieron justicia linchando al delincuente Claro, porque ya esto ya está insoportable Uno no se la, no le mete mano a esto, fíjese que vamos a seguir matando gente Van a seguir matando personas que trabajan, lo peor de todo, que trabajan ¿Qué nos hace uno para buscar un trabajo aparte de que no hay? ¿Usted conocía al vendedor? Claro, él fue mi amigo ¿Cuántos años estaba trabajando allí? La verdad es que él ya tiene años de trabajo, no le puedo decir Lamentablemente lo que ocurrió, él le puso fuerza y este delincuente le disparó Sí, o sea, él no se dejó robar, no se dejó quitar el celular Que es el esfuerzo de uno que se compra sus cosas Y va a venir un a quitarle lo que uno tanto esfuerzo se lo ha ganado Lo ha comprado, no importa el valor, lo que tiene es que lo tiene Bueno, ¿y quién tomó la iniciativa? ¿Cómo fue que los habitantes decidieron enfrentar al delincuente? No, lo que pasa es que él gritó que lo ayuden Porque hasta lo último él no lo aflojó Se agarró del asesino, por decirlo así Se agarró de él y no lo soltó y ahí vinieron la gente Lo cogió, de uno lo tiró también Y ahí lamentablemente quedó vivo Porque una persona así no merece vivir tampoco Imagínense si mató a una persona que incluso ya era conocido ¿Y una familia lo llora? ¿Tiene hijos? ¿Usted dice que es amigo? Sí, los hijos no están aquí Pero solamente aquí tiene un hijo pequeño Pero tampoco no puede hacer nada la esposa, la mujer Ahora obviamente está con el corazón partido Imagínense, la esposa, los hijos, llorando, este asesinato En tu caso, tú que eres joven también acá en este sector ¿Cómo amanecen? ¿Con qué ánimo después de lo que ocurrió acá? O sea, yo me levanté ya con triste Es un amigo, un pana aquí de llantera Lo conocemos tiempo Es sociable con la gente, es amable Y de un día para otro ya le arrebataron la vida fatal Lo que le pregunto siempre a los habitantes Porque ese es el objetivo de hacerle llegar el mensaje De cada una de las personas que viven en los barrios y sectores Donde existe la violencia latente ¿Cuál es tu petición para las autoridades? Que estén más atentos Que le pedimos el favor Que nos resguarden aquí en los locales Más que todo porque son los locales que venden Hacen su dinero diario Y hay mucha delincuencia por aquí Solo que pasen resguardando a las policías, militares Que hagan el favor La suya, ¿cuál sería? Lo mismo sería, pero no solo en este sector Serían todos los sectores Porque ahorita estamos en imagen de los pillos Vivimos de las extorsiones Uno pone un negocio apenas chiquito Y ya quieren sacarle el doble de lo que uno gana Y sobre todo la delincuencia está fatal Entonces imagínense Le pedimos a todos Los militares Policías Que ya Que paren esto O sea Porque uno también ya tiene hijos pequeños Imagínense que quiere vivir En esta vida Y que estar tranquilo Aparte de que no hay trabajo Imagínense Uno tiene que seguir adelante como venga Muchísimas gracias señores Ese es el clamor Es la petición De los habitantes Como les mencioné En la 17 Y Capitán Najera Este fue hasta ayer El lugar donde un padre De familia Trabajó Porque Un delincuente Le arrebató la vida Por quitarle Su teléfono celular Es lo que está ocurriendo Y es lo que lamentablemente Tenemos que Todos los días Reportar Parte de la realidad De Guayaquil Del país Vamos a estudios Vamos a estudios Vamos a estudios